¡Hola my friends! Chicos, primero que nada quiero disculparme porque pues el episodio que seguía no se grabó lo que fue la cámara ni el audio, la cámara se graba junto con el audio y pues lamentablemente ese video lo grabé con un archivo que no debía y traté, en serio que traté de recuperarlo pero no lo logré el archivo no, sinceramente no sé cómo se pueda recuperar pero pues ya, yo ya lo di por perdido pero antes de pasar con este siguiente episodio quiero mostrarles más o menos un resumen de qué fue lo que pasó en ese video fallido que lo único que se salvó fue pues el gameplay, el juego entonces aquí les dejo con ese pequeño resumen y pues disfrutemos el episodio que toca el día de hoy pues de manera normal, pues lo que había hecho en este episodio fue pues entrar a la puerta que ya se esperaba pasar, nos dimos cuenta que el profesor desastre estaba atrapado por las cigarras de los fantasmas o esta vez por las pinturas tal vez, combatimos contra varios fantasmas para poder rescatar al profesor y él nos dijo que también fue engañado porque recibió una invitación de la misma fantasma que nos había engañado nosotros así que fuimos a su laboratorio y él nos entregó un dispositivo para poder ubicarnos mejor en el mapa y una vez dado este resumen, que comience el episodio ¡Penigamer! ¡Y que comience el juego! ¡Hello my friends! Ya todos bienvenidos al episodio número 4 de Luigi's Mansion 3 así es chicos, primero que nada quiero comentarles qué fue lo que pasó en el episodio pasado tuve que hacerlo post comentado debido a que hubo un problema con la grabación de la cámara y pues también afectó eso al audio lo que pasa es que se guardó en otro formato y ese formato no lo acepta mi computadora y no sé por qué se grabó en ese formato pero bueno, la grabación original la perdí o bueno, eso es lo que yo creo, aún no edito el video se supone que ya no tiene solución, lo voy a seguir checando pero creo que el video sí lo hice post comentado, el video anterior que es lo más probable y si no, pues bueno, no sé voy a ver si puedo recuperar ese video y si no se recuperó, pues igual ya lo habrán visto pero bueno, en el episodio pasado conseguimos la linterna para poder como que darle color a los cuadros nos encontramos con el profesor Desastre vencimos a uno de los fantasmas un poco más fuertecillos y pues el doctor Desastre armó ahora su laboratorio aquí en el estacionamiento y de hecho justo cuando iba a empezar a grabar apareció este diálogo que dice, cada segundo es vital Luigi, instánalo cuanto antes el radar del elevador sí, en el episodio pasado también, este, justo al final el profesor nos dio un radar y aparte nos dio una maquinita que se supone que ¡ah! maldito, maldita araña te convierto en dinero, no sé nos dio un virtual ¿qué haces Luigi? tienes que ir al elevador perdón, 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 se me fue el pedo, se me fue el pedo me dio un aparato, un virtual boy, algo así era, no, no me acuerdo este, que sirve como localizador si pueden ver en la parte superior y, este, derecha ahí está el mapa y también nos dio otro dispositivo que se supone que lo tenemos que instalar justo aquí pero no sé en qué parte a ver wow, 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 wow calmación dijo el munditos ok ahí está wow ay, perdón ok Bien, Luigi, la instalación ha sido exitosa Ahora sí, te explicaré El radar obtenido El radar, perdón, obtiene información de los pisos del elevador Y esa información la muestra en la pantalla ¿No te parece estupendo? De hecho, sí, oye Así yo creo que no me voy a perder tanto No voy a tener que memorizar qué es lo que hay en cada piso Está buena esta, está buena ¿Y si colocas los paneles? ¿Y si colocas en el panel los botones del elevador que encontraste? Pues vamos allá Tengo dos Tengo el del piso 1 y el del piso 5 ¡Wow! ¡Oh! Automático y todo, buenísima Ok, y vamos por el quinto piso Ahí está Perfecto ¡Oh yeah! Ok, pues Supongo que lo lógico sería ir al piso 1 Ahora puedes ver el mapa De otro piso Una cosita más, Luigi Ese radar se conecta con el Virtual Boo Ok, no se llama Virtual Boo Y se llama Virtual Boo Ok Los datos del mapa se enviarán automáticamente al Virtual Boo Así que podrás consultar el mapa donde quieras y cuando quieras Ok Si abras el mapa desde el menú del Virtual Boo Del Virtual Boo Verás que es mucho más detallado No lo olvides Espero no olvidarlo porque de por sí olvido que estos dos se tiran un buen pedito Pero bueno El mapa es muy útil para explorar nuevos pisos Mantén los ojos bien abiertos cuando explores el hotel Debes Debe haber más botones del elevador por ahí Los botones te darán acceso a nuevos pisos ¡Wow! No me lo esperaba eso Y quizás así podrías encontrar a tus amigos Solo una cosita antes de que sigas, Luigi ¡Ay! ¡Ya quiero jugar! Déjame probar rápidamente el sistema de comunicación del Virtual Boo Abre el Virtual Boo con el más y selecciona el área del profesor Línea del profesor Cuento contigo, Luigi A ver pues Pausa ¡A la máquina, mano! Ok El botón de pausa se volvió muchísimo más profesional Ok Línea del profesor Vamos a ver Probando, probando 1, 2, 3 Sí, sí Aquí el profesor desastre Reconociendo Reconocido genio ¿Me escuchas? Ok Oye, está Está bueno el menú, eh Está bueno el menú A ver No sé si hay algún detalle ahí escondido Pero oye, se ve Se ve bueno Bien, parece que el sistema de comunicación de Virtual Boo Funciona a la perfección Lo que significa que puedes contactarme cuando quieras Para llamarme, selecciona la misma opción, Luigi Quizás pueda ayudarte cuando estés en aprietos Desde ese mismo sistema puedes acceder También a la bitácora En caso de que quieras consultar tu progreso Ok Yo sé que probar Yo sé que probar mis inventos Mis invenciones es fantástico Pero ya es hora de ponernos a trabajar Tengo una tarea para ti Veamos Hasta ahora Puede que Puedes llegar al piso 5 En el elevador ¿Cierto? Resulta que en ese piso Está La habitación donde yo estaba hospedado Mi maleta se quedó ahí ¿Me la podrías traer, Luigi? En serio Bueno, posiblemente encontremos algo útil por allá Mi habitación era La Bueno, da igual Puedes usar el mapa para encontrarla Buena suerte, Luigi Regresa sano y salvo Por favor Ok Pues vamos al piso 5 A ver Me gustaría ir primero al piso 1 Ah, el piso 1 es el lobby Ok, ok, ok Entonces, pues sí Vamos al piso 5 Sweet Rip El piso 5 se llama Sweet Rip Perdón Ok Me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo Espero que esto se esté grabando Ok, se está grabando En el archivo que debe Ok Perfecto Espero que no se dañe esta grabación Espero Piso 5 Ok Man, la música está buenísima Estaba esperando que el elevador Se cerraba de madrazo O algo por el estilo Pero no, no fue así Oh, shit Que buen remix Que buen remix Ah, LOL Es un piso Ok Reggie, acabo de recordar algo muy importante Esa es su opción a Entes Gold Mil Ay, Dios mío Me acabo de dar cuenta Gomil Gomil Gomita Como Gomiluigie ¿Qué pido? Bueno, todavía no vimos eso Pero Digo, en los trailers ya no los spoilearon Así que pues eso Eh El succion a Entes que te llevaste Tiene una nueva función La Ventosa Te será de gran utilidad Lanza la ventosa con I Sobre superficies planas y lisas Para tirar De la cuerda Aspirar Aspirar Con el succion a Entes Gomil Y oprime A Para tirar Oprime A Tira de ella fuertemente Para quitarte Objetos del camino Inténtalo Practicas Eh La práctica Hace el maestro Perdón Ah, sí Y no te olvides de Mi maleta Hijo Ok, 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 ok A ver Entonces con el I Lugares planos Luigi Quiero girar Por favor, gracias A ver Oh, loco Aquí está el agarre Del smash Oh Ah Pero ¿Cómo funciona esto? Bueno, por lo menos Ya sé cómo Disparar Funciona por movimiento Buena, loco Buena, buena, buena Muy buena Ok, a ver Aquí No hay nada No, no hay nada Ok Ok, supongo que aquí voy a Ah, mira Aquí está el uso Este tipo venía cagado De dinero Ok A ver, ¿puedo quitar este igual? Sí Sí puedo Ah Excelente Ok Me está gustando Me está gustando esto Ok 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 A ver Aquí hay algo Eeeh Ok Hola 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 ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Estás solo aquí Ok Ok Ándese Tómala Bien A ver, quítense cajitas Unos desmadres Eso, merengues A ver, aquí hay ¡Wow, wow, 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 wow ¿Viste? Uy, me quería comer la cabeza ¡Oh, no, 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 no! ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! ¡No! Era para mi amigo A ver, ¿qué hay acá? ¡Yo quiero eso! ¿Cómo lo consigo? No sé Uy, pero ahí hay uno Hay una gema, Manu Hay una gema, ¿cómo consigo eso, merito? Yo quiero gemitas ¡Oh! ¡Qué creepy! Ok, a ver, ¿entramos acá? Habitación 504 ¡Wow, wow, 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 calmación, calmación Ok, aquí habitaba un músico para... a lo que parece Puedo entrar acá, es el baño ¿Aló? ¡Oh, mira, se está bañando la arañita! Mira nomás Lo siento, pero el baño se ha acabado Ahí está Más fácil ¡Ah, mira, aquí hay dinero! ¡Buena! Ok, no sé quién deja dinero en el baño, pero pues había dinero en el baño Hay una rejilla sospechosamente grande acá ¿Lo ven acá abajo? Ok, vamos a ver esto ahora ¡Salud! Ok No hay nada por aquí A ver, espérate ¿Puedo hacer lo mismo con esas maletas? Sí, sí, sí puedo ¡Ah, nada más tienen poquita moneda! No, a ver ¡Qué aburridos! No, no, no A ver, vamos a por otro... ¡Uuuu! Ok Eso sí no me lo esperaba Ok Pero como saben, en las madrigadas hay dinero Porque pues aquí habitan los ratones de los dientes Se supone Ok ¡Madre santa! ¿Quién pide el helado jumbo, eh? Ya ni yo lo pido, eh Ya ni yo, eh ¿Esta rata qué está haciendo? ¿Qué onda le doy? Está impractivo, eh ¿Por qué se mueve eso? Ok No se puede... A ver Yo quiero ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Au! Oye, oye Eso no se hace, loco Eso no se hace Mira nomás A ver Vamos a quitar estos vestidos Porque nos están tapando Ahí está Pensé que iba a salir un fantasma Ok Ahí está Y al parecer no había nada en ninguna de estas prendas Pero bueno Perdón, no quería lanzar ese Ese... Esa cosa, ya sabes Ok Tenemos todavía muchísimo más dinero Más presupuesto Por supuesto Ok Vamos por acá Aló Me encanta que pueda absorber lo que quiera O sea Aló ¿Qué es eso? ¡No te distraigas! Déjame investigar Por favor Oh, oh No, 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 no Ok, ya Me voy Me voy Si no sabes dónde ir Echa un vistazo al mapa Ya sé, hombre Yo estoy investigando Déjame explorar Déjame explorar, profesor Oh Ok Oh, oh, oh No, 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 no Tengo que destruir el logo de Wismichu Esto El logo de Wismichu, loco Buenísima Y obtenemos una gema Gracias a la destrucción de logos Ok Vi que un corazón salió volando para arriba Pero, bueno Digo, si lo quería Si quería Me hacía falta, de hecho Ok What the fuck No, 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 no No necesitaba ver eso No necesitaba ver eso A ver, a ver Ok No puedo quitar eso con eso Entonces Vamos a hacerlo a la mala Eso, merengue Uh Buenísimo Ok Vamos a entrar Y a ver si capturamos ese fantasma Alo Fantasmita Vi que alguien se estaba cepillando los dientes de acá Fantasmita Ay, perfecto En lo justo lo que necesitaba Wow Pobre Luigi En serio En serio ya Se fue el fantasma Así nomás Bueno Oye, esta gorra Un fan de Mario Ok En serio, loco A ver acá Ok, ok, ok Bastante monedita Bastante monedita Perfecto En este otro lugar Tenemos Ok A ver, a ver, a ver Sospechosamente Bueno, pensé que podía agarrar una de las pelotas de golf Y meterla ahí Pero bueno Parece que no Oh, loco Me asusté Loco Se supone que el que se asusta aquí es Luigi Y no yo Oh, ma Andese, mano Venga, che pa' acá A ver Servicio A la habitación Mano A ver Servicio a la habitación Quiero Que me limpien Mi cuarto Ah, ya está Buenísima Ok Un reguero de monedas Pero bueno Venga, che pa' acá Perfecto Ok Espérate, espérate Espérate, espérate A esta habitación Que no fue la que entré No Pensé que se iba a entrar Ok Se está en remodelación No saben que voy a hacer eso Muchas veces Ok Vamos a ver acá Buena Monedus Perfecto Ah, no No, es que esté en remodelación La cama está levantada A ver Acá Bueno It's something Ok Ah, ya sé cómo hacer esto Ya sé Ahí está Y así no me olvido Vamos para abajo Perfecto Y buena Obtenemos dinero Por estar en la cama Ok Ok, ok Entiendo tus referencias Nintendo Salud Luis Ok Veamos acá Ok No sé por qué Pero me dio un pulso Acá En el brazo Pues bueno No esperé Llevarme el piso Pero bueno Hola Aló 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 Ok Ahí hay una gema Apenas la estoy viendo Oye Gemita A ver Ya sé Qué tengo que hacer Justo ahí No, 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 no Venga Echa por acá Eso Ahí está Muchas gracias por el dinero Pero yo quería La gema Que está del otro lado ¿Cómo llego yo ya? Oh Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ok Pero ¿Cómo quito yo eso? ¿Será Con alguno de estos? Oh 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Buena ¿Cuánto perfume tenía esa maleta? Vi nomás A ver Lo mismo que tengo que hacer Pero esto sí Date No me esté apurando Profesor Ahí está Perfecto Profesor Por favor Déjeme en paz Soy el jugador ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 19 minutos Ok Me voy a apresurar Para Por lo menos que haya algo Un poco más interesante En este video Pero es que quiero explorar En serio Son los primeros vistazos De este juego Me he aguantado las ganas De jugar Porque quiero jugar Pero dije No voy a grabar Hola Servicio a la habitación Hola ¿La maleta del profesor? Ah Mira ¿A eso se dedican En serio Las de limpieza? A ver Usted suelte Esa maleta Quiere robo Ok Chicos Creo que ya sabemos Cual es la misión Del próximo episodio Si lo voy Órale Loco Que buena Ok Pues si chicos Yo creo que La misión De la chacha La dejaremos Para el próximo episodio Así que chicos Muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Venme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que si no hay una cosita Buenísimo Loco Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno chicos Como ya les había comentado Para el próximo episodio Vamos a seguir A la chacha Y pues Que nos regrese la maleta Porque eso no le pertenece Así que nada chicos Para el próximo episodio Vamos a ir Detrás de esa señora Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós Da na 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 Adiós